El asesinato de Sócrates. Primera parte. Capítulo 3. Calícrates. Deyanira pronunció muy despacio el nombre de su hijo al tiempo que lo escribía con un palo en el suelo de tierra de la cocina. El fuego del hogar iluminaba su rostro armonioso y se reflejaba en sus cabellos negros, que llevaba tan cortos como los de Calícrates. Su hijo observaba con mucho interés las formas que iba trazando el palo. A continuación, comenzó a copiar lentamente su nombre, cada letra debajo de las que había dibujado su madre. Aparenta más de cuatro años. Deyanira sonrió con orgullo. La mirada atenta de Calícrates le recordaba a la de Uxeno, el padre del pequeño. No se parece a mí. Tienen los mismos ojos oscuros que Uxeno y es igual de silencioso. Calícrates. Hablaba poco, pero era curioso e inteligente. Deyanira se alegraba de haber recibido una educación que le permitiera enseñar a su hijo a leer y a escribir. Era consciente de que en muchas ciudades griegas casi ninguna mujer sabía leer. En la misma Atenas, las mujeres recibían menos formación que en Esparta, además de tener menos libertad. Yo podré enseñar a Calícrates antes de que lo aparten de mi lado. A los siete años se llevaban a todos los varones libres a vivir a barracones comunales. A esa edad comenzaban la OG, la austera y exigente educación espartana que acababa convirtiéndolos en los mejores soldados del mundo. Calícrates pasó la mano por la tierra para borrar una letra que le había salido mal, frunció los labios e intentó volver a hacerla. Deyanira notó una oleada súbita de cariño mientras contemplaba sus esfuerzos. Por vía paterna, su hijo pertenecía a una rama colateral de la dinastía del rey Arquidamo. Si fuese el heredero directo al trono, no tendría que pasar la OG. Así era desde hacía siglos. Los niños destinados a ser reyes no debían aprender a obedecer, sino a mandar. Su hijo se incorporó y la miró con un brillo expectante de los ojos. Muy bien, lo has hecho mejor que... Se cayó al ver que la expresión de Calícrates se enfriaba como las brasas bajo el agua. Estaba mirando detrás de ella. Aristón, ve a tu dormitorio. Calícrates la obedeció de inmediato y pasó junto a su padrastro pegándose a la pared. Deyanira sintió que su vientre se tensaba al encarar a Aristón, que rozaba con la cabeza las vigas de madera del techo y pesaba el triple que ella. Quiere lo mismo de siempre. Su marido solía dormir en los barracones militares, como todos los espartanos, y pasaba la mayor parte del tiempo con sus compañeros. Las pocas veces que se acercaba a la residencia familiar era para acostarse con ella. La garganta de Aristón emitió un sonido ronco de satisfacción y anhelo. Echó a andar hacia Deyanira, despacio, como un depredador que sabe que su presa no puede escapar. Solo había transcurrido una semana desde que ella había dado a luz, pero ya habían llevado a cabo los rituales de purificación por el nacimiento, así como por la muerte del bebé. Aristón la había deseado desde que ella se casó con su hermano, hacía seis años, y todavía disfrutaba con la novedad de que Deyanira fuese suya. Se detuvo a un paso y recorrió con la mirada el cuerpo de su esposa. El fuego del hogar prestaba un tono cobrizo a la piel oscura de sus piernas, que la túnica corta revelaba en casi toda su longitud. Sus huesos esbeltos hacían que las rodillas y los tobillos fueran delgados, mientras que en las pantorrillas la carne era generosa y compacta, igual que en los muslos. Todavía era joven. Solo tenía un año más que él, y como buena espartana practicaba ejercicio con frecuencia, lo que mantenía su cuerpo ágil y musculoso. Agarró a Deyanira por los hombros, ignorando la mirada de repulsa de sus ojos grises. Le dio la vuelta y la atrajo hacia sí. Metió una mano por el cuello de su túnica y agarró un pecho todavía henchido por el embarazo. La partera ha dicho que hay que esperar una luna, dijo fríamente Deyanira. La mano de Aristón se detuvo, sin dejar de apretar el pecho. Notó que su erección perdía fuerza y se despegó del cuerpo de su mujer. Sacó la mano de la túnica y retrocedió un paso sin que ella se diera la vuelta, aunque Aristón notaba su desprecio. Ya habían vivido una situación similar. Arquídamo los desposó tres días después de que Deyanira enviudara, y esa misma noche él acudió a su cama. Deyanira estaba llorando cuando de pronto lo sintió entrar. Se incorporó y lo miró sorprendida. Hasta hace unos días, Aristón solo era para ella el hermano pequeño e impulsivo de su marido. Un hombre muy joven con un cuerpo de coloso que a veces la miraba con una intensidad incómoda. Él le acarició el pelo y los brazos, y ella pensó que quizás solo pretendía consolarla. Pero Aristón apartó la manta, envolvió con una mano enorme la parte interior de un muslo y apretó con avidez. —¡Me haces daño! Deyanira se retorció intentando apartarse, pero Aristón no pensaba desperdiciar su noche de bodas. Dejó que girara sobre el lecho hasta darle la espalda. Le aferró la cadera y se apretó contra ella. Se escupió en una mano y la pasó entre las piernas de su esposa. Después la penetró con brusquedad. Deyanira gimió de dolor y eso excitó más a Aristón, que sacudió su cuerpo violentamente contra ella una, dos, tres veces y llegó al crimas con un rugido de conquista que se transformó en una carcajada. Cuando terminó de reír, salió de su cuerpo y abandonó la alcoba sin decirle nada. —Aquella noche no respetó el duelo por mi esposo muerto, por su hermano muerto, pero esta vez tiene que esperar. Deyanira sentía la respiración agitada de Aristón detrás de ella. —Sabe que si no lo hace puedo denunciarlo. Cerró los ojos esperando la reacción de su marido. El calor que desprendían las llamas del hogar le quemaba las piernas, pero se hubiera metido en el fuego antes que retroceder hacia él. La tierra crujió a su espalda. Temió que la golpeara y tensó el cuerpo. Los crujidos se repitieron alejándose de ella. Al cabo de unos segundos, abrió los ojos y soltó el aliento retenido. Aristón dejó atrás su vivienda familiar y caminó entre casas hechas con ladrillos de adobe sobre cimientos de piedra. En algunas construcciones de Esparta, las paredes se habían levantado íntegramente con bloques de piedra, como en la suya. Pero ni siquiera los reyes poseían grandes mansiones. El espacio entre las edificaciones aumentó y enseguida se encontró en campo abierto, caminando hacia la siguiente agrupación de viviendas y edificios públicos. Antiguamente, se habían formado cuatro aldeas, Limnas, Cinosura, Pitana y Mesoa, aprovechando el terreno favorable que dejaban entre sí dos brazos del río Eurotas. Con el tiempo, las cuatro aldeas se habían integrado formando la ciudad-estado de Esparta, y poco después se había incorporado una quinta aldea, Amiklas, situada más al sur. Sin embargo, se mantenía la primitiva dispersión de aldeas y tampoco había un centro urbano común a todas ellas. Pasó junto al templo de Artemis Hortia, rodeado de vegetación boscosa. Aunque se trataba del santuario más importante de Esparta, su tamaño era reducido comparado con los templos de los arrogantes atenienses. La mirada de Aristón se dirigió hacia el santuario pero rápidamente lo rehuyó. Entre las atribuciones de Artemis Hortia se encontraba ser la diosa de la fertilidad. Hay hombres que son incapaces de tener hijos y yo dejé embarazada a Deyanira la primera vez que me acosté con ella. En realidad, podía haber sido en cualquier del primer centenar de ocasiones, pues durante las primeras semanas de matrimonio disfrutaba de ella tres o cuatro veces al día. Había pasado años deseando a su cuñada y tenerla en su lecho le pareció un sueño que tenía que aprovechar antes de despertar. Sea como fuere, a los dos meses ya sabían que Deyanira estaba embarazada. Eso le produjo a él una gran alegría. Era otra manera de sepultar el recuerdo de su hermano. Así que tu hermano te dejó una sorpresa antes de morir. Le había dicho sonriendo Dexagoridas, un compañero del dormitorio comunal de su misma edad. Debe de estarte muy agradecido desde el reino de los muertos. Hasta ese momento Aristón no se había dado cuenta de que podían pensar que el hijo no era suyo sino de su hermano. Y rogó a Artemis que no naciera antes de que pasaran diez meses desde que había desposado a Deyanira. Pese a sus plegarias, el niño nació antes de que se cumpliera el octavo mes. Los dioses lo condenaron. Ellos sabían lo que ocurriría. Ellos lo decidieron. Asintió un par de veces sin dejar de caminar. Si al menos hubiera sido una niña... Pero no podía permitir la existencia de otro niño que todos creyeran de su hermano. Ya le resultaba insufrible ver a Calícrates, que con cuatro años se asemejaba tanto a Euceno, que le parecía ver en sus ojos serios la misma mirada triste y recriminatoria. Los dioses me han otorgado un cuerpo más fuerte y una mayor determinación que a mi hermano. Pero él era el favorito de nuestro padre. El muy desgraciado decía que Euceno era el espartano perfecto. Curvó media boca en una mueca parecida a una sonrisa. También lo prefería de Yanira. Pero ahora me tiene a mí. La sonrisa se desvaneció cuando recordó que Euceno había sido a sí mismo el predilecto del rey Arquidam. Seguramente tenía grandes designios para él. Por fortuna la muerte tampoco respeta los planes de los reyes. Hizo para sí los cálculos que había realizado muchas veces desde antes que muriera su hermano. En ese momento, él era el cuarto en la línea de sucesión al trono de Arquidamo. Y si no estuviera Calícrates, sería el tercero. Sus posibilidades no parecían muy altas, pero las guerras y los desastres naturales podían cambiarlo todo de golpe. Hacía una generación, un terremoto había derrumbado casi todos los edificios de Esparta y había matado a la mitad de los habitantes. No tenía sentido aceptar un hijo que pudiera usurparle su derecho al trono porque otros creyeran que era hijo de su hermano o porque lo pensara él mismo. Mislumbró por un momento a su hijo siendo examinado sobre una mesa. Un animal diminuto que miraba a sus jueces con ojos extrañamente claros. Los niños más inocentes pueden convertirse en los hombres más ambiciosos. Llegó a un edificio alargado, de una sola planta, e inclinó el cuerpo para cruzar el umbral. Se trataba de uno de los comedores donde cada noche tenía lugar la sissitía, la comida comunal en la que participan todos los varones espartanos mayores de veinte años. Las conversaciones eran un bullicio confuso que flotaba en la humedad cálida de la sala. Caldo Negro Pensó al percibir el olor ácido de la cena de aquel día. Avanzó por el comedor, acostumbrado a que lo siguieran algunas miradas de reojo. Se encaminó directamente a una de las tres hileras de mesas. Saludó a algunos hombres y tomó asiento en el espacio que le habían reservado a poca distancia del rey Arquidamo. En otra de las mesas se encontraba Cleómenes, el segundo rey de Esparta. Desde hacía ocho años ocupaba el trono en sustitución de su hermano Plistoanacte, al cual habían enviado al exilio acusado de dejarse sobornar por los atenienses para que interrumpiera una invasión. Después de aquellos hechos humillantes, se había firmado con Atenas la paz de los treinta años. Plistoanacte es un traidor y un cobarde. Aristón negó en silencio. Es increíble que lleve la misma sangre que Leónidas. El rey Leónidas era el mayor héroe de la historia reciente de Esparta. Con trescientos espartanos, había contenido durante dos días, en el estrecho paso de las Termópilas, los ataques en oleadas del inmenso ejército persa de Jerjes. Resistieron hasta que murió el último de los espartanos. Recordó con orgullo. Atenas y Esparta se disputaban la primacía en el honor y la gloria de la guerra contra los persas. Atenas tenía a sus héroes de maratón y de la batalla naval de Salamina. Sin duda, grandes victorias. Pero Esparta contaba con Leónidas y sus trescientos espartanos de las Termópilas. Además de con los soldados de la batalla de Platea, en la que los persas fueron expulsados definitivamente. Era cierto que en Platea los atenienses y los espartanos habían combatido juntos, pero el comandante en jefe del ejército aliado griego había sido un espartano, y la clave de la victoria fue la superior disciplina y experiencia de los guerreros de Esparta. Aristón se dedicó a escuchar en silencio las conversaciones de sus compañeros de mesa mientras esperaba a que le llenaran el cuenco de comida. Pese a que él ya estaba casado y con un hijo a su cargo, hasta que cumpliera treinta años no pasaría a ser uno de los homo-oi-oi, uno de los iguales, ciudadanos con plenitud de derechos que formaban parte de la asamblea y podían ocupar cargos públicos. A partir de los treinta años, los espartanos participaban en las campañas del ejército de Oplitas, soldados de infantería pesada que combatían con corazas, escudo y yelmo de bronce. Además, a esa edad recibían un lote de tierra que les permitía no tener que trabajar para así dedicarse a la vida pública y al ejército, y debían contribuir de un modo equitativo a la comida comunal. Un cocinero colocó una olla sobre la mesa y le llenó el cuenco de caldo negro. El famoso guiso espartano elaborado con sangre, vino abinagrado y vísceras de cerdo. Se llevó el cuenco a la boca y dio un largo trago sintiendo que el líquido salado y espeso le calentaba el estómago. Sacó con los dedos un trozo de tripa y lo masticó mientras prestaba atención a las palabras de Arquidamo. A mí también me preocupa el creciente poder de Atenas. El rey estaba respondiendo a Brásidas, el oficial con el que mejor se llevaba Aristón. Pero si atacamos a los atenienses sin haber llegado a un acuerdo con nuestros aliados, lucharíamos nosotros en solitario contra Atenas y todos los suyos. Su poderío crece con mayor rapidez que el nuestro, insistió Brásidas. Prolongar esta paz absurda, fruto de los sobornos de los atenienses a Plistoanacte, empeora nuestra posición en una guerra que tendrá lugar antes o después. Aristón se unió a los gruñidos de asentimiento de la mesa. Muchos atenienses viven fuera de las murallas de Atenas, continuó Brásidas. Su líder Pericles sabe que podemos invadir su territorio con un gran ejército y que eso dejaría en la miseria a miles de atenienses que ahora lo apoyan. No puede permitírselo. La cabellera entrecana de Arquidamo se agitó cuando movió la cabeza exasperado. Pericles podía convencer a sus ciudadanos de que se alimentaran de aire y volvería a recibir sus votos. Se alzaron varias voces mostrándose de acuerdo. La prosperidad de Atenas en las últimas décadas se debía en buena parte a Pericles. Muchos espartanos lo admiraban tanto como lo odiaban. Conscientes de su perspicacia y de su poder de persuasión. Si dependiera de mí, Atenas estaría ardiendo dentro de dos meses. Se dijo Aristón apretando los puños. No entendía las reticencias del rey Arquidamo. Su padre, que además era primo de Arquidamo, había muerto en su lecho hacía diez años. Pero durante la década anterior había sido un tullido que arrastraba vergonzosamente una pierna inútil por las calles de Esparta, a causa de las heridas sufridas en una batalla contra los atenienses. Muchos decían que aquello era un motivo de orgullo. Pero para Aristón, su padre se había convertido en un ser patético al que procuraba evitar. Inspiró hondo y se quedó mirando los restos de comida de su cuenco. Todavía no era uno de los iguales. Se suponía que debía escuchar para aprender o, en todo caso, intervenir respetuosamente. Pero no se sentía con ánimo de mostrarse respetuoso ante ideas tan cortas y de miras cobardes. Volvió a llenar los pulmones de espacio. Desde los siete años hasta los veinte, el Estado se había hecho cargo de su educación, igual que de la del resto de los espartanos libres, y le habían sometido a una disciplina extrema. Yo no he nacido para obedecer, sino para mandar. Se había repetido aquello día tras día. Tenía sangre real. Y con su padre y su hermano muertos, se convertiría en rey si su rama de la dinastía recuperaba el trono. De momento, sería el regente de Calícrates, con tiempo de sobra para librarme de él. Recorrió con la mirada los rostros de la mesa y terminó en Arquidamo. Ya no era un niño. Tenía que ser práctico y procurarse una red de aliados. Incluso entre los cobardes. Cuando los primeros hombres se marcharon, se despidió de los miembros de su mesa y abandonó el comedor. Caminó ensimismado, sin dirigirse a los barracones militares ni a la casa donde dormía Deyanira y Calícrates. La luna lo miraba con media cara resplandeciente en lo alto de un cielo estrellado. De pronto, se percató de que el terreno se había vuelto más abrupto y se detuvo para mirar alrededor. Al advertir dónde estaba, se le erizó la piel de los brazos. Tenía frente a él los primeros repechos del taigeto. Estaba recorriendo el mismo camino que hacía una semana cuando una hora antes del alba había interrogado a uno de los soldados que habían escoltado a la partera. ¿Dónde dejasteis al niño? Ni su tono ni su semblante reflejaban la atormentadora culpabilidad que experimentaba. Me gustaría asegurarme de que ya... El soldado, un hombre de unos 50 años al que la barba le cubría el cuello, enarcó las cejas y lo observó en silencio. Pensó que aquel bebé debía de llevar horas en el estómago de algún animal. Miró hacia el taigeto y se volvió de nuevo hacia Aristón. Te acompañaré. La partera lo dejó en una pequeña hondonada y no te sería fácil localizarlo, en caso de que quede algo. Yo mismo aparté la tela que lo cubría para que todo fuera más rápido. Aristón asintió sin decir nada y se pusieron en marcha. Al cabo de un rato llegaron a los pies del taigeto. Es ahí. El hombre señaló al frente con la lanza. Un poco más adelante. La oquedad estaba parcialmente tapada por unos arbustos y no distinguieron su interior hasta que estuvieron encima. Se encontraba vacía. Aristón se agachó, examinó la tierra y se dio cuenta de que estaba removida. Lobos. Pasó los dedos por unas marcas de arañazos en la pared reseca de la oquedad. Al menos uno, bastante grande. El horizonte había palidecido y el terreno mostraba diferentes tonalidades pardas. Tomó una pizca de tierra más oscura. La frotó entre el índice y el purgar y se la llevó a la nariz. No percibió el olor de la sangre, pero tuvo la certeza de que era sangre de su hijo. Mira, aquí. Al girarse, vio que el soldado se inclinaba sobre unos arbustos y se levantaba sosteniendo algo claro en una mano. Esto es sangre. Afirmó el hombre al tiempo que se acercaba. Es la tela que envolvía al niño. Aristón la cogió y la extendió para examinarla. Tenía varias manchas de sangre y un largo desgarrón. Durante varios segundos la contempló en silencio. Ya podemos regresar. Se dio la vuelta sin esperar al soldado y echó a andar hacia Esparta. Gracias. 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 Gracias.